Música Prestos a viajar a Entre Ríos, preparando lo que va a ser una gira Entre Ríos, Río Negro Bueno, si, por suerte, lo más lindo es poder viajar y tocar y llevar nuestras canciones con el disco nuevo, Bellos Años, que es repasamos nuestra carrera, así que muy contentos mañana viajamos a la ciudad de La Paz, después nos vamos a Neuquén después, teóricamente, estamos saliendo para Bariloche, después Federación y después hacemos el 20 de agosto el festejo en la Trastienda, calculamos con una Trastienda repleta, así que lo más lindo que te puede pasar con una banda como la nuestra es tocar mucho y, bueno, en muchísimos lugares distintos ¿Cómo va la respuesta de este disco? No, muy bien, muy bien, muy contentos, estamos todos súper contentos Ahí está llamando León Gieco Ahí está llamando, claro, algunos de los músicos invitados León Gieco está contentísimo Manu Moretti dice acá Manu Moretti, bueno, cantó Autorretrato, bueno, no, todos los chicos, como te van a decir todos muy contentos la verdad que es un momento muy lindo de la banda, que además disfrutamos más después de la salida de lo que fue la pandemia, ¿no? a nivel mundial, país, un desastre, así que disfrutando todavía más es como que le sacó brillo a lo que es nuestro trabajo ¿Cómo fue esta historia de compartir con diversos artistas? rara, porque no los vimos fue justo en el primer momento de la cuarentena donde creo que con Iván fue el único que vino, ya lo conocemos Iván Noble es el único que ya conocíamos entonces había cierta confianza para estar entre barbijos pero bueno, más allá de eso, la verdad que muy bien, muy bien León, un fenómeno también Lula, Cot y todos, qué sé yo, por lo menos hablando por teléfono nos fuimos entendiendo y las voces que fueron metiendo, muy contentos ¿El tema de las voces, cómo lo fueron armando? y las voces las fueron metiendo así, nada, con su impronta, se apropiaron de los temas eso es lo que escuché yo en el disco y bueno, nos iban mandando, por ejemplo León iba mandando y nos decía si quieren que tire un par de voces más, fíjense, escúchenlo, esto es para toda la vida pero bueno, cada uno lo interpretó con su impronta, ¿no? Mucha humildad, mucha humildad de parte de grandes músicos ¿Y los nombres cómo los fueron eligiendo? ¿Ustedes por la relación que tenían, vínculo, porque tanto por ahí con León, no, no? Mucho, con León no teníamos casi vínculo, lo habíamos visto en el 2002 que tocamos en el Dorreo, cuando arrancábamos que fue una fecha re importante para nosotros y ni nos acercamos del cagazo que teníamos y él los escuchó desde lejos y nos miró y después nos nombró por micrófono y estuvimos re contentos con que solo nos haya nombrado y nos vio desde lejos pero no, bueno, algunos vas tirando ¿Es un amigo? Claro, el Tano te cuenta, mirá, el Tano Vamos al Tano, vamos al Tano entonces Cuente, Tano No, algunos eran amigos, en el caso de Ale Sergi que sí habíamos compartido comidas, cerveza nos vimos en Córdoba inclusive con él, varias veces nos vimos y después está, bueno, Iván que es muy amigo de Rulo y nosotros desde los 90, de ellos antes Beto de los Pérez también, muy amigo Rulo y bueno, después hay otra gente que la fuimos conociendo hicimos una especie de lista no todos podían, exactamente algunos nos pidieron A John Lennon, pero no podía venir A John Lennon no, pero sabés que le escribimos a Jan, al hijo todavía no nos contestó por ahí nos contesta, si contesta, sabés cómo lo grabamos ¿Para el próximo disco? No, lo colamos ahí y le escribimos, le escribimos a Julian, a Jan, a todo es que es así, vos no sabés Totalmente, hay que ver cómo se dispara esto Nunca sabés Mirá la historia de Leon Gioco, 20 años después, grabado un disco con él Por supuesto, esas cosas pasan y uno siempre tiene que tirar al centro nunca sabés quién cabecea del otro lado Tenemos que tirar al centro Por supuesto, por supuesto y si no cabecea el 9, no amargarte La mayoría dijo que sí, o no, el 90% algunos nos pidieron hasta la escritura de la casa para colaborar pero bueno, muy poco pero la mayoría una gran predisposición la verdad que, la mayoría y te decía, armamos una lista y ahí empezamos a llamar y este podría cantar este tema y ahí se formando bueno, Emiliano, no te va a gustar nos había mandado un audio muy lindo de Pueblo Fantasma entonces, bueno eso fue antes del disco entonces pensamos en él en ese tema y obviamente aceptó y después la gente se fue copando sola le mandamos los temas como Pato de Héroe que le mandamos refugio se recopó y bueno, así se fue armando el disco de Juancito Caligari ya lo conocíamos también dijo, quiero cantar en Redondel y si Redondel está ocupada bueno, voy a cantar Las Mañanas y cantó Las Mañanas y algunos sí por eso te digo así se fue armando Moretti le dijimos te invitamos a cantar sí, sí, encantado pero yo canto Autorretrato bueno, no estaba en la lista entonces metimos no estaba en la lista estaba en la conversación en el backup y bueno, Autorretrato, Moretti, adentro además las voces de cada uno quedaron bien identificados con los temas por ejemplo, no se llueve como decía él con Alexer sí, te pasa algo muy cómico que es que cuando escuchás las canciones cantadas por otro querés que tu voz no esté en algún sentido por un lado decís bueno, tiene que estar pero por otro lado es hermoso lo que te pasa porque pero la gente te pide a vos, Rodri sí, la gente te pide a vos eso es verdad eso es verdad pero es lindo el shock de ver la canción como se la apropia al otro artista